Hoy estoy aquí para hacer de abogado del diablo y defender a los Bro Splits, los entrenos de hacer cada día un músculo y entrenar cada músculo una vez por semana. Lo que se ha hecho toda la vida, lo que hacen los culturistas, la mayoría de ellos, o sea que un músculo grande o con mucho uno grande y uno pequeño cada día, entrenar entre 5 o 6 días más o menos a la semana, ahora está muy de moda criticarlo, poco frecuente, que no sé qué. Veamos qué tiene de razón las críticas, qué tienen de razón los pros y a ver qué podemos sacar. La intención es sacar un entreno que a quien le guste el Bro Splits le pueda sacar el máximo partido y recuerda que estos son consejos generales. Y si estás interesado en un plan de nutrición o entreno personalizado, puedes contactarme por mail a www.filosofoelgym.com o por Instagram www.filosofoelgym.com Y empezamos. ¿Cuál es la principal crítica al Bro Splits? Que es poco frecuente, que una vez por semana no es suficiente estímulo, síntesis proteica insuficiente, ese músculo, no sé qué. ¿Las críticas son fundamentadas? De cierta manera, sí. Pero de una crítica se ha construido, creo, un movimiento prácticamente talibán, como ya directamente de reírse de quien hace un Bro Splits, de que lo hace mal, cuando mucha gente ha hecho Bro Splits durante muchísimas décadas y le ha ido muy bien. Por lo tanto, hombre, tan malo no será. Que sí, que las cosas, que si la ciencia, no sé qué. Esto viene un poco de los talibanes científicos. Hay gente que hace ciencia para intentar sacar cosas que sean útiles y hay gente que hace ciencia para convertirla en su religión. Y además, cuando hacen ciencia del entreno, que es otra de su religión, pues ya tienen ahí, boom, la tormenta perfecta para ser unos fanáticos. Y todo lo que ven, un estudio dice que la frecuencia, boom, sería la frecuencia. Y no hacen frecuencia 28 porque les faltan horas en el día. Y yo también creo que, en general, para la mayoría de naturales, o incluso no naturales, pero de gente que entrena, frecuencia 2 es lo mejor. O al menos frecuencia 2 para los músculos que más te interesa mejorar, trabajar. Pero no porque hacerlo dos veces por semana, sea dos veces estímulo, que sí, no, evidentemente, si trabajas dos veces por semana, pues, bueno, vas a mejorar antes. Haremos el vídeo de Heavy Duty. Vas a mejorar antes y haces una vez por semana. Repites el movimiento, te haces más con él, le estimulas. No tanto por eso, sino por un tema de volumen. O sea, la clave es la siguiente. Frecuencia 2, frecuencia 3 o frecuencia 1 funcionan igual mientras el volumen semanal sea el mismo. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo hacer 30 series de pierna en un solo entreno y no hacerlo más hasta la semana siguiente que hacerlo en frecuencia 2 y hacer 15 y 15. La clave de todo esto será lo adaptado que tú uses al entreno y tu capacidad de recuperación. Pero en general, es evidente que si haces 30 series seguidas de pierna, una de dos, o te dosificas al principio y las primeras 10, 12, 15, en realidad son medio calentamiento que no hacen casi nada y las que cuentan son las últimas 15 o 20, o al revés, o vas a muerte al principio y conforme la alza del entreno vas decayendo, decayendo, y al final las últimas 10, 12, 15 es volumen basura porque ya no estimula, está el músculo reventado, ya no lo haces nada, simplemente perjudicas tu recuperación y ya está. La clave de plantear bien un Bro Split es encargarlo un poco más a aumentar la intensidad de los entrenos y no tanto el volumen, para que no te pase eso, para que no llegue un día, porque al principio el Bro Split le funcionaba, por ejemplo, a los principiantes, por lo que por el mismo que he escrito y puede funcionar, porque como te funciona todo, pues te va a funcionar. Además, para un principiante, 4 series de un músculo a la semana ya puede ser suficiente de volumen, por lo tanto, pues va a crecer, ¿no? Hasta que llegue a un nivel ridículamente alto de volumen, que hay gente que lo puede hacer, tipo Sers Nubre, que hacía 50 series de cada músculo, pero en general, llegar a un punto que llegas varios años haciendo un Bro Split, apostando por subir volumen, 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 y acabas haciendo, ¿qué? 40 series de pierna, 40 series de espalda, 25 series de brazo, todo esto, entrenando aquello 3 horas que se hizo, y hay gente que le funcionó, pero evidentemente estos entrenos, sí que ya no lo veo para un natural de hacer en cada entreno, a lo mejor, músculo grande, músculo pequeño, te puedes ir a 70 series, una locura, ¿no? Por lo tanto, es más apostar por la intensidad. Ahora, el camino a la intensidad puede ser un poquito más despacito, pero tiene el agregado que te haces más fuerte y te da esa base muscular, ¿no? Y luego, cuando ya tienes esa base muscular, basada en la sobrecarga progresiva, que es lo que hace aumentar la intensidad, pues ya cambiarás. Pero es que a lo mejor, por delante, hasta llegar a eso, si estás empezando, llevas un año o dos, quizás todavía tienes dos años, tres años, en que puedes progresar mucho a frecuencia 1, sobre todo si usas microcargas, hay que ser espabilado, ¿no? Tanto es el heavy duty como si no. Pero, previsiblemente, vas a progresar un poco más a paso, más firme, con un bro split que no es super heavy duty, no sé qué, pero que sí en intensidad, porque como no vas a ir al fallo a todas las series, espero que no hagas... Claro, si haces bro split, mucho volumen, y encima todo vas al fallo, pues ahí sí que la vas a cagar pronto, ¿no? Pero es que, bueno, no hagas lo que hagas, ¿eh? Si vas siempre, siempre al fallo, pues al final te vas a quemar. Pero si tú gestionas bien el fallo, vas a progresar, porque al final ir al fallo te permite dar esos saltos a la semana siguiente, y estar recuperado. Es que a los cuatro días ya estabas recuperado. Bueno, estabas recuperado, bueno, enhorabuena. Claro, y como has perdido tiempo, como has tratado siete en volver a estimular ese músculo, pues has perdido tiempo, eso es una crítica que se hace en el bro split, ¿vale? Pero es que, una cosa es que olvidan que tú tienes una capacidad X de recuperación, y tienes una capacidad X que es para todo el cuerpo, o sea, el cuerpo no funciona como cosas por separado, ¿no? Una pierna, una espada, un brazo, ahí no se comunica, no le afecta nada, tú tienes unas capacidades de recuperación, ¿no? O sea, tú cuando duermes recuperas, y luego cuando comes recuperas. Entonces, afecta todo. Puede ser que pasen cuatro días, o seis, o los que sea, hasta que vuelvas a tocar espalda, pero bueno, en esos días has tocado pecho, has tocado pierna, o sea, perjudicado la recuperación. Por lo tanto, tampoco pasa nada que pase en cuatro o cinco días, o siete, hasta que vuelvas a tocar ese músculo. De hecho, la frecuencia 2 pasa exactamente lo mismo. O sea, si dices la frecuencia 2, pero bueno, también tú te lo ingenias para intentar dejar suficiente tiempo, ¿no? De uno a otro, para lo mismo, para no machacar ese músculo. Y es verdad que lo puedes hacer en la frecuencia 2, porque aún vas menos al fallo, más lejos del fallo. Si fueras al fallo también en frecuencia 2, tampoco podrías hacerlo a cabo de tres días. A menos no con las mismas cargas. Otra cosa es que plantees una frecuencia 2 que un día le metes repeticiones más pesadas, y otro día más bombeo. Bien. Así que, la clave como todo, principal, principal, es que te guste el entero que haces. Le guste o no a los talibanes de la ciencia, o modernos, o tal, el brosplik gusta. Y gusta por el mismo motivo que gusta Heavy Duty. Aquí, hay gente que le resulta muy cómodo, muy agradable, saber que va un día, va a decir, pues lo doy todo en pecho, sobre todo en pecho, pero bueno, el músculo que sea, y ya está. Y una vez hecho eso, ya pasamos página. Psicológicamente le es muy cómodo. Sabe que aunque si se pasa un poco, bueno, como no volveré a tocar de aquí mucho tiempo, pues ya me está bien. Se hace agradable. Mentalmente, en el propio entreno, es más agradable, saber que te queda como mucho músculo pequeño, por delante, si haces grande y pequeño. Que si haces, por ejemplo, un full body. La gente que cree full body, psicológicamente, lo lleva mal. O sea, es decir, ahora hago un ejercicio de espalda, ahora uno de pierna, ahora otro de espalda, ahora uno de pecho, ahora uno de hombro, le va saltando. A quien le gusta trabajar a congestionar, que también está bien, pues claro, en un full body, no va a congestionar el cuerpo entero, ¿no? Le gusta más, pues es un bróscito, que solo es el músculo, y a lo mejor hace primero un ejercicio más pesado, luego otro un poco menos pesado, a las pensiones intermedias, luego último, ahí que le llaman ahora metabólico, ¿no? De bastante volumen, repeticiones altas, drop sets y tal, para meter ahí máximo de sangre, quemazón, y disfruta. Pero claro, como eso no lo puedes hacer, en una frecuencia 2, si haces por ejemplo, 3, 4, 5 músculos a la vez, porque claro, ¿qué haces? Eso para todos, quemazón, pesado, no sé qué. El bróscito también va muy bien, para quien le guste trabajar con muchos ejercicios de aislamiento, por ejemplo, muy específicos, o lo mismo, en una frecuencia 2, al ser muchos músculos, te obliga más a hacer ejercicios en que trabajen muchos músculos, a ver, y full body ya, pues más aún, si trabajan mucho analítico, hay muchos ejercicios así de detalle, está bien, porque así no se molestan entre ejercicios, ¿no? Como solo haces hombro, pues solo específicos de hombro, y hacen hombro, muchos laterales, elevaciones posteriores, mucha maquina pec-deck, muchas cosas de estas, está bien, ¿no? Pues imagínate, hacer eso, y que luego tuvieses antes o después pecho, y tal, y entonces dices, hostia, el pecho me molesta, no sé qué, o remo, y ya llevas a lo mejor 6 ó 8 series de hombro posterior, y el remo te perjudica, bueno, así que, la clave de hacer un bros split, que te funcione, es que te guste, que empieces con el volumen mínimo, indispensable para crecer, que es que, bueno, es el volumen que te permite dar progresos en cargas, utilizar microcargas, olvídate de hacer esos saltos de discos de 5 en 5, es mucho 5, usas más pequeños, los de 1, 1,25, y si tienen de 0,5, mejor, intentar cada entreno superarte con ese peso, mejor, si haces los ejercicios más brutos, vamos a llamarlo así, muy basados en eso, brutos puede ser incluso una máquina de remo con discos, o un press en máquina de pecho, o de hombro, o una prensa, todo esto, a unas repeticiones, más o menos, medias, medias bajas, el famoso 6 a 12, que también es, es el rango preferido del bros split, pero es que lo es, porque funciona, en un bros split, va muy bien trabajar, digamos, el 60, 70% de entreno, con esos rangos, y los ejercicios un poco más brutos, un poco más, de carga pesada, y luego dejarlos ligeros, y ahí trabajarlos, a repeticiones un poco más altas, descansos más cortos, por ejemplo, sería inteligente, que si tú haces, pecho, por ejemplo, los presses, en máquina, en mancuernas, lo que sea que utilices, trabajas a ese 6 a 12, y luego a lo mejor, cruces en poleas, te vas a 15, 20, descansas menos, o haces drop sets, o haces clusters, cualquier cosa de estas, y ahí sí, haces las dos cosas, y luego, una de dos, o ya se acabó, y ya está, ya está la semana que viene, o a lo mejor haces, pues, bíceps, tríceps, hombro, pero solo laterales, como sea que te combines, el brosplit, yo hice el brosplit, durante, bastante tiempo, curiosamente hice el brosplit, después, de haber hecho heavy duty, y me funcionó, muchísimo mejor, muchísimo mejor, lo disfruté, me gustaba, y ahora, de hecho hago, un, un híbrido, digamos, hay músculos, que os hago frecuencia 2, pero hay otros, que os hago brosplit, curiosamente, mi músculo, que los músculos, más rápido me crecen a mí, son pecho hidrato, y pecho lo hago, una vez cada, 15 días, o así, como un bro, o sea, hago tres ejercicios de pecho, y ya está, ya está, 15 días, ya no hago más, pues aún así, sigue siendo, el que mejor responde, o sea genético, o no, o es que como, solo hago los tímulos así, y mentalmente, pues, vas fresco, y no tienes presión, y tal, pues lo que sé, lo estímulo mejor, no lo sé, la cuestión es que, lo que no me gusta, es que se demonice al, al brosplit, y simplemente por moda, por quedar de intelectual, de diosiciencia, tal, cuando, este deporte, es sobre todo, conocerse uno mismo, experiencia, probar cosas, ver que te funciona, aprender, aprender de los demás, y ahí es como, como mejoras, y luego, una cosa que parece que la gente olvida, que es que tú, esto no es un matrimonio, en sentido que, si tú haces, un brosplit, no estás toda la vida atado a ese brosplit, que cuando te dé la gana, lo puedes dejar, lo puedes hacer a frecuencia 2, a frecuencia 3, volver al brosplit, a hacer un heavy duty, a hacer absolutamente nada, volver, quiero decir, esto parece que si tú haces una cosa, ya es para siempre, y entonces empiezan las matemáticas, de culturismo, de que, ah, pues como tú, estás haciendo un brosplit, pues tardarás 3 años, en vez de 5, conseguir, te dan por hecho que tú, estarás exactamente igual, haciendo exactamente lo mismo, durante 3 años, no cuentan que tú puedes cambiar, puedes meter más volumen, se van a sacrificar volumen, porque esa es otra, tú puedes estar haciendo un, un brosplit, ahora vamos a tener toda esa capacidad, de recuperación general, y ves que hay músculos que te responden, y de momento, no les quitar más carga, por ejemplo, en mi caso, sería pecho, y esas series de pecho, que no vas a hacer, porque no quieres, se las das a un músculo, que sí quieres que te responda, entonces, no estás haciendo, más series totales a la semana, como va, para comprometer la recuperación, pero si estás estimulando más, los músculos que quieres, por lo tanto, hay formas de, de organizarte un brosplit, para que te funcione bien, si te está gustando este vídeo, por favor, acuérdate, dale like, suscribir, con campanita, y, compartirlo con alguien, que creas que le pueda ser útil, porque, se viene, se vienen tiempos de extremos, con el tema de este, la frecuencia, pues, se olía que, como hay autores de moda, que ya, ya hablan de frecuencia, 3, 4 y 5, ¿no? pero luego, es su, sus entrenos, y a lo mejor son solo, dos series, es 3 series, pero, pero cada día, o casi, día, sería no, hombre, pues, voy a hacer una cosa, esos entrenos, son, son un rollo, porque, si te gusta entrenar, hombre, hacer solo 3 series, y, y ya está, pero, pero cada día, yo quiero hacer más, ¿no? Es como que nunca terminas de congestionar, porque es poco, ni quemar, porque es, pocas series, pero al mismo tiempo, claro, no sé vosotros, pero ya hago 3 series, y la primera serie efectiva, la noto, la peor, la segunda a la mejor, y la tercera bien, pero ya es fatiga, y a partir de ahí, más fatiga, ¿no? Pues como que, te corta el rollo, te corta el rollo, porque nunca llegas a hacer, esa fatiga, esa cremaza, esa congestión, son muy pocas, como lo malo del heavy duty, que es mucha presión, porque sabes que en realidad, cuenta una o dos series, pero tampoco puedes ir a muerte con ellas, porque luego, mañana o pasan, tienes que hacer otra vez, y te tienes que contener, no me gusta esa frecuencia, frecuencia 3, 4, 5, así, para mí, no me siento a gusto, a la gente que le guste, a la gente que tenga que hacerla, otra cosa es que tú eres gimnasta, y tú tienes que entrar al máximo posible, porque tú estás, luego va de rendir, tú tienes que rendir, hacer cosas, pero es que, el fin del culturismo, tú luego no tienes que rendir, tú tienes que lucir un físico, y da igual como llegues ahí, por lo tanto, la mejor forma es, la que más te guste, vas a estar, cuenta que tienes un físico espectacular, o es lo que quieres, vas a estar años, 5, 10, 15, 20 años, y probablemente toda tu vida, por lo tanto, el que más te guste, desea más cómodo y tal, es el que debes hacer, y siempre, por supuesto, organizarlo, para no perjudicar tu recuperación, sobre todo, porque una mala recuperación, te puede llevar a lesiones, una lesión, puede hacer que dejes de entrenar, si dejas de entrenar, evidentemente, no tendrás resultados con nada, espero que os haya gustado, recordad, somos los generales, si queréis algún asesoramiento, nutricional, o de ejercicio personalizado, podéis contactarme a, o por Instagram, hasta el próximo vídeo.